Por ejemplo, alquilar en La Serena un departamento para cuatro personas, para una familia tipo. Sí, una familia tipo. La Serena. La Serena están departamentos desde 2.300 pesos por noche. En Reñaca desde 2.600 pesos por noche. Y después tenemos otros destinos como Papudo y Algarrobo, que son un poco más caros. Están a partir de los 4.000 pesos un departamento por noche. Decía recién desde 2.300 pesos por noche, ¿hasta cuánto aproximadamente? Hay opciones en primera línea de la playa, en complejos con servicios, piscinas, piscinas grandes, ese tipo de piscinas de Chile, de piscinas navegables, hasta 6.000 pesos por noche puede costar un departamento. ¿Cuál es la diferencia entre Chile y, por ejemplo, Mar del Plata, Necochea, esos lugares? En Mar del Plata es posible conseguir precios inferiores, pero la calidad en general, en general la calidad de los departamentos y de los complejos no es la misma de la que nosotros estamos hablando ahora en Chile. En Chile, el 90% de los departamentos que se alquilan son en condominios o complejos con piscinas, muchos servicios, en muchos casos piscinas de ese tipo de piscinas enormes, como Algarrobo, San Alfonso del Mar en Algarrobo, Laguna del Mar en La Serena, que son piscinas navegables. El 90% de los casos de departamentos en Chile, la construcción no tiene más de 10 años. Es decir, que son unidades relativamente nuevas, con muy buen equipamiento. Bueno, la oferta es variada. Es variada. Si quieren, vamos a abrir una plaquita que hemos preparado para saber cuánto les salió a los mendocinos, más o menos, si tenemos que elegir alguno de estos destinos. En la primera placa vamos a ver cuál es el promedio. Recién veíamos que el promedio rondaba si vas a Reñaca o si vas a La Serena. Son precios diferentes, pero más o menos oscilan entre los 2.300 o 2.600 pesos hasta los 6.800 pesos el alquiler para un departamento para 4 personas por día. Por eso hemos puesto un promedio de 3.200 pesos por día. Hay más baratos y más caros. Por supuesto, hay gente que puede conseguir a 2.000, digamos, y hay gente que puede pagar 6.000 pesos también. Según la zona y la comodidad, con pileta, cochera. Según la zona, la comodidad, complejo, si es más grande, si es más pequeño, la cercanía o no a la playa. Veíamos también en esa placa el combustible, que era importante, porque es cuánto se gasta, según el lugar que vamos a ver, si podemos ver la plaquita de nuevo para ver exactamente cuándo esto es lo que uno está. combustible a Reñaca, 780 kilómetros, estamos contando ida, pero también vuelta y más o menos uno se gasta 2.200 pesos. A La Serena, un poco más lejos, ida y vuelta hay 1.400 kilómetros y uno se gasta aproximadamente 4.000 pesos. Y en peajes principalmente se pagan, en el caso de Reñaca, y se podrían gastar más o menos entre 400 y 500 pesos. Ahora sí vamos a pasar a la placa número 2. Vayan anotando, estoy anotando todo, todo. Vayan anotando para saber con cuánto tenemos que disponer. Para comparar, hay que pagar esto, se generó mucho polémica, ¿se acuerdan? Ah, sí, el seguro. 13 dólares sale si uno va 10 días aproximadamente a Chile. Este seguro del vehículo que es obligatorio si ingresamos al vecino país. El estacionamiento, porque se paga a partir, por ejemplo, en Reñaca, desde el 15 de diciembre hasta los primeros días de marzo. Uno va a la playa, estaciona el auto, 30 pesos por hora en Reñaca y en La Serena se paga 200 pesos todo el día. Eso para estar allí, de poder dejar el auto e ir a la playa tranquilo. ¿Nos vamos a la costa argentina? Creo que nos queda una plaquita más que ver con otros gastos. Por ejemplo, ¿cuánto salen las cosas? Esto es precio supermercado. Tomamos el líder como el más barato, pero a veces uno no tiene un líder cerca. Entonces siempre hay que pensar que hay un 20, un 30 por ciento, por ahí más que este precio que nosotros estamos viendo acá. ¿Estos precios de hoy? Este es el precio de hoy que está publicado en el supermercado Líder en Chile. Leche por litro, 55 pesos, el aceite, 85 pesos, también un litro, las ayuja, el kilo, que esto todos los mendocinos compramos esto cuando vamos. La tortita. Que es la tortita, 58 pesos, por ejemplo, un paquete de galletitas de chocolate, 30 pesos, fideos más la salsa, 106 pesos, si quiere almorzar en el departamento con los chicos. Y una gaseosa de 2 litros, 106 pesos, pero recordemos que podemos encontrar un poquito más caro todavía. Bien.